¡Gracias! Yo no os voy a enseñar nada, si os voy a dar unas pautas como utilizar a nivel terapéutico los productos, entonces eso siempre nos viene bien a todos, también viene bien porque nos ayuda a refrescar un poco ideas, recordar y demás. Y por otro lado, pues a las personas que no sabéis nada, bueno, pues espero llenar en parte expectativas con este minicurso de Ayurveda para que sepáis hacer una terapéutica consciente, segura y rápida. De tal forma que os veáis reflejados, en este caso hoy y aquí, porque vamos a hacer que veáis los diferentes doxas, constituciones y hacer tener con mayor claridad en vosotros mismos donde os encontráis para poder esto trasladarlo a vuestros pacientes y cómodamente saber en qué momento se encuentran, en qué situación se encuentran y así saber si podéis trabajar con ellos de una forma u otra. Bueno, supongo que de aquí, bueno, me ha comentado, disculpad, me ha comentado Ángeles que ha habido muchas personas que se han quedado en lista de espera. Supongo que aquí ya he comentado que había muchas personas, habrá muchas personas que sepan de Ayurveda, pero otras muchas no y por eso yo creo que ha sido como un pleno esto. Voy a comenzar, toda la información la tenéis apuntada, yo he puesto mucha información aquí porque hay muchas cosas que de día a día, cotidianamente, de consulta, me acuerdo y si no las consulto y si no, pues miraré el PowerPoint bastante a menudo para iros informando, iros explicando, pues valorando un poco las constituciones y demás. Entonces, bueno, la introducción, os he puesto un poquito de introducción, yo voy a estar mirando a veces, otras veces voy a estar dirigiéndome a vosotros y que sepáis que aunque no estéis pendiente, pendiente exclusivamente del PowerPoint o exclusivamente del dossier que os han dado, está todo. ¿De acuerdo? Así que tranquilidad, serenidad, no os matéis a escribir porque os aseguro que está todo y más de cosas que yo ahora mismo, pues se me van a ir y no os voy a poder comentar. ¿Vale? Bueno, todos sabemos que la Ayurveda comenzó en la India, también en zonas de Sri Lanka, de ahí fue derivando también hacia la China. Que muchas personas me dicen, parece que hay similitud, sí hay similitud, ya que la Ayurveda es la medicina o es la madre de las medicinas. Ayurveda, hoy en día, hoy por hoy está respaldado por la Organización Mundial de la Salud y es más, me enteré, pues yo no sé si ha sido hace una semana o así, en una feria de Ayurveda, que lo iban a hacer a nivel oficial, como carrera oficial. Entonces, a nivel interesante, sé que hay algunas universidades, hay una en el escorial precisamente, que ya lo está moviendo con el resto de Europa y está ya preparado para hacer carrera oficial. Así que si a alguien le interesa, pues también se puede allí apuntar. Que también hay otros lugares donde se dan cursos y bueno, es una opción. El Ayurveda es una filosofía de vida. ¿Por qué es una filosofía de vida? Porque no contemplan solamente lo que es la alimentación, contemplan lo que es el cuidado de la mente, el cuerpo y el espíritu. El espíritu no es que estén cuidando a nivel divino nada, sino el espíritu es el carácter de la persona, es cómo reacciona. Es, se puede decir, su nervio, ¿no? Es la reacción, es la fuerza vital de la persona. A eso ellos le llaman el espíritu. Y por lo tanto, tienen en cuenta la energía del individuo o el espíritu del individuo. Por eso también tienen en cuenta los alimentos. Y los alimentos, no solamente por su aporte nutricional y su aporte calórico, sino por su aporte energético. Porque muchas veces hemos oído hablar de personas que están bastante entraditas en peso y nos dicen, pero si es que me alimento a base de lechuga. Y muchas veces es cierto, muchas veces no lo es, pero otras muchas sí. ¿Y qué sucede? Que es que a lo mejor la lechuga es un alimento frío, que a esa persona no le genera combustión, no tiene apenas calorías, sin embargo, no la mueve su metabolismo, la estanca. Entonces, eso es lo que hoy vamos a ver. Y además también a ayudarnos con los productos a nivel terapéutico para fomentar cualquier tema de patología relacionado con los productos que tenemos aquí. Entonces, todo empezó hace más de 5.000 años. Realmente esto se dice en escritos antiguos, que los Rishis eran como sabios, un poco yoguis sabios, personas que conectaban o que eran un poco canal, de alguna forma, y que esa información bajaba a través de ellos y eso eran los escritos que se han hecho y que se han encontrado. Tantos de mezclas de plantas para diferentes enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se han encontrado diferentes escritos y, bueno, hay muchísima información. Si luego al final de la clase yo he dejado unas tarjetas, necesitáis información de algún tipo, pues yo estaré encantada que siempre contesto, a lo mejor tardo unos días, pero siempre contesto, de enviaros bibliografía, etcétera, de libros interesantes para que os estéis más al corriente. Entonces, de acuerdo con la medicina ayurveda, el organismo humano está compuesto de tres principios fundamentales. Mente, cuerpo y espíritu, conocidos como principios metabólicos o doxas. Los doxas son constituciones, son formatos de respuesta, de una imagen global, de una imagen que reacciona, tanto a nivel físico, fisiológico y emocional. Lo que pasa es que no siempre va unido. Muchas veces nuestra mente va por un lado y nuestro organismo funciona por otro. Luego lo vamos a ver y vais a entender las personas que no lo sepáis. Estos tres elementos, doxas, bata, pita y kafa, gobiernan todas las funciones fisiológicas, ya lo hemos comentado, psicológicas, fisiológicas y fisiopatológicas de la mente, entre el cuerpo y la conciencia de cada uno. La proporción específica de estos principios metabólicos de un individuo se dan en la concepción. Así determina la persona el estilo particular de su mente y de su físico y de su funcionamiento del organismo. Lo que pasa es que nosotros nacemos con una genética, con un doxa cultivado y a todo eso, a lo largo de nuestra vida, las rutinas diarias, los hábitos, etc. Lo que van ocasionando es que van formando radicales libres, tóxicos y eso no se puede digerir. Es decir, nuestra mente no lo puede digerir porque también nos intoxicamos mentalmente. Y se originan desequilibrios, hay tóxicos físicos, emocionales, etc. Por lo tanto, luego surgen los desequilibrios agudos y crónicos. Cuando los radicales libres a nivel mental obstruyen el flujo de sentimientos positivos y de claridad, surgen los desequilibrios, emocional y psicológico. Ya que la buena salud depende de la habilidad de la unidad, porque tenemos que tener las tres partes, mente, cuerpo y espíritu, que metaboliza correctamente esa entrada para que diariamente podamos resolverlo y digerir de alguna forma esos pensamientos, esos nutrientes, esos alimentos, etc. Y así, de alguna forma, que no genere toxicidad en nuestro organismo. Hay dentro de la Ayurveda, hoy en día, a nivel de algunos médicos, yo con todo mi respeto creo que se han olvidado un poco por encima del tema energético. Para mí es muy importante el tema energético. Es decir, dependiendo de cómo recibamos la información de la vida, así vibramos nosotros. Entonces, pienso que hay que tenerlo en cuenta, porque no es cuestión de tener el espíritu o no, sino es cuestión de que energéticamente tenemos una respuesta y necesitamos que esté lo mejor posible, lo más sana y lo más saludable posible. Esta energía existe, y existe porque la medicina ayurveda determinó con gran acierto la anatomía y el funcionamiento del cuerpo energético. Y hoy, gracias a la física cuántica, sabemos que la forma y función de nuestro cuerpo físico empieza en nuestro cuerpo energético y en cómo lo gestionamos. Os quiero decir que se puede demostrar que hay un funcionamiento energético en nuestro organismo y gracias a alguna ciencia moderna como esta, pues es visible. Los tipos de constituciones, mente, cuerpo y espíritu, ya hemos hablado que hay diferentes doxas, forman diferentes doxas. De esta forma, pues tenemos constitución bata o doxa bata, constitución pita, doxa pita, así también con kafa, y también tenemos combinaciones, que es lo más normal y lo más habitual. Es complicadísimo y muy raro que nos dé una imagen directamente de solo una persona, bata, pita, kafa. Entonces, combinaciones, bata, pita, pita, bata. Esto, algunos, seguramente a la mitad, os va a sonar un poco a chino, luego lo vais a ver, para el que no sepa chino, claro. Bata, kafa, kafa, bata, pita, kafa, kafa, pita. Y hay tridoxas. Lo que quiero decir es que están los puros y están los que van combinados. Normalmente somos combinaciones de dos. Son los que más dan la cara. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento está en una constitución, en un doxa, y nuestro cuerpo está en otro. ¿Vale? Porque o estamos en un lugar muy zen, para estar normalmente en un doxa, equilibrado estoy hablando, o normalmente somos, tenemos tendencia a tener dos doxas, dos combinaciones. Pero también hay tridoxas. Tridoxas son las tres combinaciones y la verdad, te resulta complicado a veces elegir. ¿Hacia dónde está? ¿Hacia este lado, hacia este o hacia este? ¿Qué le doy mejor? ¿Este producto le mando este alimento? ¿Qué tal? ¿Vale? Eso lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es, realmente tratamos el doxa afectado. No tratamos el doxa inicial. Cuando alguien nos viene a consulta, no nos viene sano. Nos viene con patologías. Por lo tanto, viene con doxas alterados. Y al tener los doxas alterados, van a estar derivados en uno, por el cual habitualmente no debería de estar ahí. Lo que vamos a hacer, vamos a tratar ese doxa y su doxa de inicio. Para que poco a poco, con su alimentación, con su tratamiento de productos, etcétera, 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 vaya quitando capas y vaya hacia atrás. Esto en otras terapéuticas se llaman capas embrionarias. Y va, bueno, homeopatía también. Entonces, va retrocediendo. Y vamos a coger así, y vamos a tener una imagen más limpia de la persona para poder tratarla más con su doxa puro. Por supuesto, el doxa emocional muchas veces no coincide con los doxas fisiológicos o psicológicos. Y el emocional interviene mucho el concepto que tiene el sujeto de sí mismo. Un doxa pita en momentos determinados, cuando tú estás haciendo un test a la persona o estás hablando con la persona, nosotros sabéis que la mitad de lo que tenemos es, pues bueno, no sé, de terapia un poco de psicólogos, vamos a decir. ¿Vale? Porque estamos viendo cómo nos viene, cómo nos habla, qué respuesta tiene, cómo se dirige a nosotros. Entonces, vais a ver que hay personas que te dicen no, 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 yo no soy impulsiva, no soy nerviosa. Y se te viene, casi que encima. ¿Vale? No, y si yo estoy muy tranquila, porque no sé. Dices, entonces te pone que está tranquila. Le hace una crucecita a que ella maneja las cosas y que está tranquila. Y resulta que está al teléfono, a no sé qué, tal. Los niños, no sé cuánto, tal. Fulanito. Entonces, os está demostrando que la imagen que tiene de ella misma, de esa persona, está errónea. Entonces, ahí vais a estar vosotros para dentro de la crucecita donde haya hecho esa persona, pues bueno, cómo se valora, cómo se ve, qué imagen tiene de sí mismo, pues poner un asterisco, tal, y poner alguna notita para saber que eso tiene una imagen errónea. A medida que lo vayáis trabajando, también eso ayudará a que se vaya corrigiendo. Gracias. Bueno, los tres doxas se caracterizan por bata, el movimiento. Bata es el movimiento, es la expansión. Tiene una energía centrífuga. Es el movimiento. ¿Vale? Luego todo esto se va a ampliar. Os lo digo así muy breve. Pita, la transformación, el acni, el fuego digestivo. Tenemos que tener fuego digestivo. Todos tenemos todo, ¿eh? No quiero dar motivo a equivocación. Todos tenemos parte de bata, parte de pita y parte de kafa. Todos. Y nuestros órganos, unos órganos funcionan más con bata, otros órganos con pita y otros con kafa. Porque hay patologías que se le llaman pita, patologías kafa, patologías bata. Eso lo vamos a ver luego y va a quedar bastante clarito. Entonces, y digo que todos formamos de todos, que todos parece que tenemos un tridoxa, pero es como los de medicina china, todos tenemos los cinco elementos, pero los cinco elementos, pero vibramos más con uno o con dos. Entonces, estamos ahí, sobre todo con uno, ¿no? Pues si nos venimos aquí, vamos a vibrar más con unos determinados. Pita, la transformación, la transformación es el fuego, es el calor. Ahora lo vamos a ver. Y kafa es la estructura, es la tierra, el aire, el fuego, la tierra. Se mezclan, pero siempre predomina uno. Vale, vamos a hablar un poquito de bata. Como veis, bata gobierna el concepto del hueco, todo lo que sea hueco. ¿Vale? Pensad en cavidades. Por ejemplo, intestino grueso, bata. Patologías bata. Entonces, cuando os vengan patologías de intestino grueso y tal, pensar también en productos que corrijan bata, que eso os lo voy a dar yo más adelante. Todo lo que son los vasos, los vasos sanguíneos, cavidades óseas, los huesos, las vainas nerviosas también y las células nerviosas. Bata puede estar en exceso o en defecto. Pero esto va a dar patologías bata. Fisiológicamente, ¿vale? A ver si os vais ubicando. A ver si pensáis, pues, anda, pues fulanito es bata. Pues menganita, pues yo me veo así. A ver, para iros generando estructura, porque es lo mejor para luego empezar a mirar el tema de los productos y los tratamientos. Pueden ser muy altos o muy bajos, ¿vale? De estructura de morfología, pues, a veces pueden ser, en los escritos y demás, se dice poco armónicos. Bueno, poco armónicos, pues porque da la sensación de que tienen las pernas muy largas, o los brazos así como muy largos, ¿no? Son personas a lo mejor como muy, pues eso, como muy, no sé cómo decirlo, como muy finitas, ¿no? Normalmente son de estructura finita. Y pueden ser, normalmente, o altos, bajos. También la tez, la tez suele ser más oscurita. El cabello, el cabello también suele ser oscuro. Vale, su piel, su piel tiene mucha sequedad. Y tiene sequedad también a nivel interno. Son muy hábiles aprendiendo las cosas rápidamente. Aprenden rápidamente, pero también se les olvida rápidamente. Yo digo un poco a veces que son como las cerillas. Se encienden, una polvorilla, un polvorilla, son muy hábiles, chuchuchuchu. Pero enseguida, luego, cuando ya se agotan, es como que, vamos, no les levantas, porque están agotados, no pueden más. Irregular, inestable, invariable, como el viento. Cambia de curso de forma imprevisible. Todo lo que le genere estímulo le parece bien. Estaba aquí, por aquí, por aquí, y luego por allí, por allí, por allí, y así. El frío le va fatal, porque tiene sequedad, porque él tiene, o ella, tiene frío. Le falta calor, ¿vale? Le falta agni, fuego digestivo, que pita tiene un exceso de fuego digestivo. Por lo que no realiza las transformaciones, no las realiza bien. Entonces, no procesa bien a nivel físico, no digiere bien, no metaboliza bien. De ahí, muchos problemas también de estreñimiento. Empieza asimilando, pero falta, en la segunda parte del intestino delgado, calor. Entonces, pues bueno, ahí hay un pequeño problema y necesita calor. Por eso, los productos que vamos a utilizar, algunos, lo que le van a hacer es que le van a proporcionar calor. Y bueno, trabaja lo que es también hígado, páncreas, baja función del metabolismo y absorción de alimentos. Entonces, ayuda a estimular un poquito hígado y páncreas. A nivel mental, no estructura bien la información. Lo que transforma, no lo memoriza. Ya lo digo, que es muy hábil, recoge un montón de información. Te puede dar, pues bueno, no sé, una conferencia ahí de memoria tremenda, 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 pero luego se le olvida. A los X días se le olvida. Emprendedor, pero poco realizador. Inicia muchas cosas, pero no las termina. Esto para las personas que manejéis flores de Bach, pues sería una vena. Arranca energético fuerte, pero sin estabilidad, se agota rápidamente. Queda, pues corre la maratón y queda agotado por un mes. Siempre busca estímulos. Le mueve intereses y entonces, pues de ahí, constantemente, no para. Hay personas que te dicen en consulta, yo supongo que os pasará, es que estoy agotado, estoy agotada, pero resulta que es que, vamos a ver, es que en la hora de la comida se va al mercadón a comprar con el carro y se va comiendo lo que sea, un picoteo de lo que sea. Luego, los martes y los jueves tiene aeróbic, porque se va a apuntar a aeróbic. No os creáis que se va a apuntar a yoga. No, no. Cuanto más caña y más movimiento, mejor. Le pide el movimiento, le necesita el movimiento. Y los otros días, pues si puede también, se está preparando la maratón de no sé cuánto. Así. Entonces, claro, como uno va a estar cansado o cansada. Y el fin de semana resulta, es que te murió una paciente así. El fin de semana hace bailes de Bollywood. Los fines de semana, pues al final eso sale. Puede comer mucho, pero como no transforma, derrama energía y está forzando su fisiología. Entonces, lo que va creando es un desequilibrio, tanto físico como emocional. Deficiencia profunda en agua y fuego. Tiene déficit. Déficit de agua y déficit de fuego. Le falta anclaje a tierra. Por eso, muchas veces los Vata se juntan con una pareja Kafa. Porque el Kafa le dice, ven, ven aquí, ven aquí, siéntate aquí conmigo. Y el Vata está, y el Kafa está, ven, ven, así. Entonces, anclaje a tierra. Está volando psicológicamente y físicamente. Necesita acción. Las características del Ego Vata. Expansivo, energía centrífuga. Se dispersa, la pierde. Con los demás está siempre por delante. Hacemos no sé qué es yo. Yo, el primero, que se apunta a todo. Buscan los demás una compensación de su deficiencia energética. Muy servicial, pero también con fines egóticos. Es decir, para enriquecerse y nutrirse. Porque necesita estímulos. Dolencias de Vata. Enfermedades nerviosas, incluidas la anoresia y la psicosis. Hiperactividad, estreñimiento. Dolores en las partes bajas de la espalda. Lumbares, dolores menstruales, pasmos. Pérdida de peso sin motivo aparente. Tienen tendencia a perder peso rápidamente y con facilidad. Hipertensión. Todos los estados que provocan recaimiento de los tejidos o frío. El tema bipolar. Altos y bajos. Artrosis, que es más deformante. Sobre todo, la artritis está mucho de las manos y demás. Eso es una patología Vata. Pequeñas ayudas para reequilibrar a Vata. Luego va a haber más, ¿eh? Pero calentar los alimentos. Por favor, que los Vata no se coman ensaladas. Así. Que está muy bien de vez en cuando, un poquito. Pero necesitan que el alimento esté caliente. Y si además está aderezado con algún tipo de especias, mejor. Y si además está tomando para sus patologías los productos que vamos a ver a continuación. Algunos de ellos que le pueden encajar para sus patologías fenomenal. Porque va a cambiar su información. Y todo lo que coma y todo lo que reciba del mundo exterior. Como su energía está diferente, lo va a recibir con más acogimiento. Entonces, reducir el número y frecuencia de sesiones de aeróbic. Porque yo digo, por poner algo. Y sustituir las por sesiones de yoga, pilates. Vata está volando. Pues vamos a bajarle a tierra. Que sea activo. Porque es que si no le da algo. Porque muchas veces te dicen, uy, yo meditación, meditación. Uf, es que yo no aguantaría eso. Y sin hablar. Y sin hablar voy a estar yo ahí en plan zen y sin hablar. No aguanto. Pues entonces, sesiones de yoga. Que tiene una actividad pero están en tierra. Y pilates les viene muy bien. ¿Vale? Ahora viene pita. Pita es el fuego. Es la transformación. Gobierna el concepto de la transformación. Digestión intestinal y metabolismo. Intestino delgado. Bata grueso. Este, delgado. Intestino delgado. Hígado. También páncreas. Vazo. Pero de otra forma. De otra forma. Nota. La transformación que tiene lugar en el pulmón. da estructura. Da estructura a la sangre. ¿Vale? Va a ser más bien. Va a ser más bien kafa. No es pita. Es en la única zona donde no hay esa transformación. La estructura de un pita. La estructura de un pita. No es un pita. No es como bata. No es como bata que es un polvorilla. No es como bata. Oleoso. Con humedad pegajosa. Suda más. Y que tiene la piel suele tener tendencia a que sea más grasa. posee fuego, el ejercicio físico lo aumenta aún más, también, entonces, si hay exceso de fuego, lo ideal sería su efecto, vamos a ver, es secante, entonces, lo ideal sería compensarlo con agua, pero lo vamos a ver, lo vamos a ver porque un poquito más adelante viene, egocéntrico, pues a ver, un pita, cuando se hace el test, muchas veces no va a decir, pues mira, si yo soy egocéntrico, a ver, esto es complicado, que uno mismo se vea esas cosas, pero si uno todo el tiempo se ve que está hablando de él, de él, de toda la vida de él, de él, de él, y luego al final le preguntas, ¿estás casada y tienes hijos? ¿O estás casada y tienes hijos? Pues te dices sí, pues ya sabes que si nada más que es él, él, él o ella, 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 pues sabes que ya tiene mucho de pita. Puede ser destructor, destructor, porque si lo metemos en un poco, como si fuera medicina china, pues tendría ahí connotaciones de madera, estoy hablando en desequilibrio, ¿de acuerdo? En desequilibrio, celoso, iracundo, punzante, quemante, transformador. Y para expandirse, sí o sí, si no, va a destruir lo que tiene a su alrededor. Trastornos físicos, la fiebre y el exceso de calor son afecciones pita. Los procesos de expansión con presencia de calor, accesos, inflamación, hemorroides, son manifestaciones pita. Las úlceras digestivas son pita. Trastornos seborraicos, también lo que es psoriasis, pita. Características del ego de pita, calurosos y amables, porque los pitas son muy comerciales, entonces te abrazan mucho, mucho, ya no hablo físicamente, sino son muy comerciales y entonces te acogen. Su finalidad egótica es pasional y tienen un propósito de interés personal, muy diplomático y comercial. ¿Os vais situando ya o estáis viendo a personas de familia? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Vale. Cafa, gobierna el concepto de estructura o formas. Por ejemplo, gobierna el estómago, el pulmón, todo lo que sea mucosidad, cafa. Mucosidad, igual es coloidal. Grasa, estructura de los huesos también. Estructura, la anchura, el grosor. No dentro del hueso como bata. ¿Vale? ¿Qué es el hueco? No, no es eso. Músculos, pero no ligamentos. Ligamentos es bata. Lo he puesto en la otra diapositiva, lo tenéis todo apuntado. Constitución fuerte. Puede ser ancho, pero equilibrado. También puede ser obeso. ¿Vale? Porque hay personas cafa que si están equilibradas, pues están equilibradas, pero cuando hay cafas descompensados. Entonces, el cafa descompensado, pues tiene una obesidad un poco excesiva. Una cosa es tener un poquito y otra cosa excesiva. ¿Vale? Estructura ancha, lentos, porque lo hacen todo así como muy pausado. Son más lentos. Estable emocionalmente. Es el doxa más estable. No se enfada fácilmente, pero por otra parte puede llegar a ser demasiado pacífico. Memoria lenta, pero estable y duradera. Sincero, selectivo al implicarse. Características del ego cafa. Su energía es centrípeta, se concentra. Es decir, bata es centrífua, la pierde. Cafa se concentra. Y claro, no es que concentre solo su energía, concentra también sus kilos. Bata los pierde. Por eso pierde peso tan rápidamente. Y hay que darle una serie de alimentos que le compensen. Y una serie de productos que le compensen. Cafa la tiene toda concentradísima. Y hay que darle una serie de productos para moverla. Que se mueva y que se mueva y que se expanda un poquito. Tierno, delicado, respetuoso con los demás. Compra el cariño de los demás con su amabilidad. Exige siempre una respuesta de arrope con el servicio que da. También muy celoso, posesivo, quiere que le den ternura. También es celoso, posesivo, pero sobre todo posesivo, pita. Lo que pasa es que pita impone. Pita lleva las riendas. Cafa se deja más llevar. Pita, en desarmonía, entra en un estado colérico. Cafa entra en un estado de tristeza y depresión. Dolencia es cafa. Depresión, indolencia, dejadez, avaricia, exceso de sueños, ondolencia. Congestión de mucosas, peca mucho de congestión de mucosas, estancamiento. Trastornos por acumulación de grasa, hipercolesteremia. Y enquistamientos edematosos, retenciones hídricas, miomas. Es una patología cafa. Por eso no interesa darle ciertos alimentos. Luego lo vemos. La meta de un estilo de vida yurbédico es una excelente salud mental y física que nos conduzca a un completo bienestar psicofísico. ¿Cómo vamos de tiempo? A ver, me dejo yo aquí. Ah, bueno, vamos muy bien. Bueno, ¿cómo lleváis esto? ¿Lo vais entendiendo? Porque aquí seguramente hay muchas personas que lo sepan, pero los que no lo... ¿Se entiende así? Es facilito, ¿no? Vale. Yo he puesto, os he preparado un cuadrante de, bueno, terapéuticas ayurvedas. Mira, con la ayuda de este test diagnóstico se verá el desequilibrio de los principios metabólicos de cada persona. Así sabremos el doxa o los doxas que contiene esta persona y su respuesta constitucional de su mente y cuerpo, ¿no? De esta forma se recomendará la terapéutica más apropiada para restaurar el equilibrio perdido, normalizar la fisiología, mejorar los procesos digestivos y eliminar toxinas. Entonces tenéis ahí lo que es un cuadrante y os he puesto de diagnóstico y preventivo de manifestaciones psíquicas y físicas. Vamos a ver ahora las psíquicas. Entonces, yo os aconsejo que este cuadrante en un lateral, en un ladito, os hagáis un puntito porque vamos ahora a ver cosas con vosotros, ¿vale? Esto no es una conferencia así de charleta y ya, porque si no os lo damos los apuntes hay que os lo leáis. Vamos a hacer un poco de interactuar. Entonces, en un ladito, ¿vale? Cogéis y os apuntáis vosotros donde os veis reflejados. No lo hagáis muchas cruces porque yo esto lo he puesto para que os sirva de ayuda en vuestras consultas. Os voy a decir qué es lo que hago yo. Yo cuando tengo una consulta de nutrición ayurveda, lo que hago es que normalmente cito a la persona 20 minutos antes. Yo a lo mejor estoy dentro, pasando una consulta, tal, poniendo unas agujas, lo que sea, y yo pues abro la puerta, tal, y le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Me vas a rellenar. ¿Dónde te ves reflejado? Me pones un puntito, una crucecita. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, al final siempre os dejan cuatro o cinco preguntas, cinco, pues bueno, cinco zonas sin apuntar porque tienen esa duda, ¿no? Y os lo van a preguntar, pero ya todo el resto lo tienen apuntadito y vais a ver, en cuanto tengáis el concepto, vais a ver rápidamente dónde ubicarles. Entonces, ¿dónde ubicarles? Para ponerles el tratamiento, os vais a ahorrar mucho más tiempo. Entonces, la persona va a ir poniendo dónde se ve reflejado y vamos a ver así si está más en una manifestación bata, pita o cafa a nivel emocional y dónde hay más puntitos, dónde nos encontramos. Entonces, os va a venir bien para eso, ¿de acuerdo? Bata, hiperactividad mental. Su mente está siempre parlante. Cuando tengáis un paciente que su mente no para, bata. Incapacidad para relajarse. Le cuesta relajarse. Además, muchas veces tiene el sueño del gato. Está durmiendo y está sobresaltado o sobresaltada. Mala memoria. Mala memoria porque tiene una memoria así, de repente, que tal y luego a los días ya no se acuerda de nada. Incapacidad para concentrarse. Tiene ansiedad, preocupación, inquietud, impaciencia. Tiene mucha impaciencia, es muy impaciente. Represión. Se siente a veces con represión. Insomnio, fatiga, pérdida de apetito, inestabilidad, angustia, hiperexcitabilidad y sobresfuerzo. Bata emocionalmente. Vamos a continuar, luego lo voy haciendo así. Es que no me cabía en el mismo power, en la misma página no me cabía. Su respuesta física. Pérdida de peso, rápidamente. Os voy a preguntar, a ver si alguien se ve batapita o capa, así que apuntad. Pérdida de peso, pérdida de energía, pérdida de resistencia. Dolores severos, dolores agudos. Espasmos musculares. Tiene muchos espasmos musculares. Daros cuenta que también rige sobre todo tendones y fascias. Dolor de espalda, sobre todo la zona del lumbar. Dolores articulares. La artritis forma parte de esta alteración. Piel áspera. Piel seca, también la tiene como un ligero salpullido o como granulada la piel. Piel agrietada, cuarteada. Se le agrieta con facilidad. Labios agrietados. Tiene mucha tendencia al estreñimiento. Flatulencias o gas intestinal. Síndrome de intestino irritable. Puede padecerlo. Aumento de la tensión. Intolerancia al viento. Si hace frío y encima hace viento, ese clima bata le mata. Calambres menstruales. Manos frías, pies fríos. Lengua geográfica. Es cuando le decís sacame la lengua. Saca la lengua y la tiene así como geográfica. La tiene como cuarteada. Y los laterales los tiene así como bordecitos. Hay mala absorción de nutrientes. De todas maneras, esto es un mundo. Estos son aquí, cuando yo lo estudiara, cuatro años. Imaginaros, yo os he puesto hoy lo más elemental. ¿De acuerdo? Uñas quebradizas. Tiene frío. Es seco. Tiene sequedad. Sequedad a nivel interno. Y sequedad por fuera. Ojos pequeños y nerviosos. ¿De aquí hay mucha gente que se ve bata? ¿Sí? ¿No os oigo? ¿No me puedo creer que soy de Madrid? ¿Que he estado en otros sitios y alma en un jaleo? ¡Ah, sí! Sí. Sí, vale. Tenéis cositas de bata, vale. Vale. Pita. Comportamiento hostil. A ver, no es que se esté pegando con las paredes. Lo pongo que si en alguna vez se siente en desequilibrio o hay personas a su alrededor que le dicen, porque a lo mejor él no se ve tan hostil o ella, y sin embargo los de alrededor, o si han venido aquí el jefe y la persona que trabaja con el jefe, pues seguramente que le diga al jefe, oye, es un poco así, ponte la crucecita al lado. Bueno, comportamiento hostil, irritabilidad, tendencia al enojo, cólera, impaciencia, autocrítica, es muy autocrítico consigo mismo, pero es que también lo es con los demás. Crítica con los demás. Arrogante. Comportamiento un poquito agresivo, dominante, exigente, energético, testarudo, ambicioso, tendencia, tiene tendencia a la frustración, porque claro, no siempre se puede salir con la suya. Es muy comercial, pero a ver, todo esto en desequilibrio, y es raro que esto se dé todo a la vez, pero hay muchas veces que sí, que se juntan en momentos de la vida de uno que se encuentra casi que así. Pita, pues tiene mucho apetito, y es muy brusco el apetito, además a pita, no sé si lo he puesto por aquí, pero bueno, viene más adelante seguro, le gusta mucho el picante. Pita le gusta mucho, igual que a bata, es mucho de ensaladitas, y cosas así como tal, y muy zen y tal, y no sé qué, y yo ceno un tomate y un pepino, que la matan, porque necesita cosas calientes, ya estoy viendo por aquí como diciendo eso lo hago yo, entonces, y pita, por ejemplo, pues se mete un chuletón para el cuerpo tremendo, y dice, y me he quedado, y una copita de vino, por favor, del bueno, 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 entonces, y claro, pita tiene un fuego digestivo que se le mete un chuletón, y pues lo que le faltaba, ¿no? Entonces, aumento brusco de la sed, pero es que encima quiere picante, porque le gusta el picantito, aumento de la acidez estomacal, pero claro, eso lo resuelve tomándose, pues un antiácido de esos, claro. Gastritis, úlceras, intolerancia al calor, al clima, el pita está en el chiringuito, en verano, todos, y además es que mucho hombre pita, hay mujer, ¿eh? Mucha, pero hay mucho hombre pita, y está allí con la jarrita de cerveza fresquita, o lo que sea, entonces necesita, o yo he visto, hoy cuando subía en Arguelles, en el metro, he visto una chica, porque fisiológicamente también hay unas características, ¿vale? rubia, de ojos claros, y yo iba abrigada, subía en la escalera metálica, y ella bajaba las escaleras, tendría, pues bueno, no sé, 40 años, pero iba con unos vaqueros, una camiseta finita, 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 y una chaqueta totalmente abierta, vamos, que iba de primavera, y iba toda abierta y hacía así como diciendo, ¡qué calor! Y yo decía, mira, una pita de libro, pero vamos. Vale, acaloramiento brusco, no aguanta el verano, te dice, uff, yo en la piscina, yo me voy a Galicia, yo el verano fatal, inflamaciones de la piel, la piel se inflama rápidamente, erupciones, acné, tiene calor, olores ácidos, pita tiene el sudor ácido, huele un poco ácido, ya sabemos, o conocemos por terapéuticas, que todo lo que sea problemas de diabetes, etc., pues huele la persona un poco dulce, pita huele un poco ácido, tiene un toque ahí, no nos vamos a poner inmediatamente en consulta y a olerle, pero que sepamos que tiene esa característica. Mal aliento, cuando te dices que yo tengo mal aliento, o a veces no te lo dicen, pero tú de haber hablado con esa persona en consulta, haberla tratado, porque oye, es una vez, vale, pero ya cuatro veces que le huele al aliento, pues ya muy sutilmente y discretamente, pues tú ya se lo expones, vale, que eso se puede resolver, que le puedes ayudar con esto, con tal, sobre todo también ayudando a no mezclar ciertos alimentos, etc., y tiene que ver, tiene que estar muy, muy, muy relacionado con el intestino, con el estreñimiento también. Ardo rectal, hemorroides, quemaduras del sol, son más dados, insolación, piel sensible al calor, se les irritan mucho los ojos, a la luz, a los ojos enrojecidos, personas pita, personas pita o personas que a lo mejor si son otrodoxas, pero han derivado hacia pita. Material fecal más amarillenta, orina más amarillenta oscura, sensibilidad a las comidas adulteradas, tienen más temas de intolerancia también, pero claro, es que abusan también mucho o han abusado, sensibilidad a alergenos, tendencia a inflamación, manifestaciones de canas y calvicie, las pistas se suelen quedar sin pelo antes, y las canas es mucho de mujer pita, de hombre pita, ¿vale? también, uñas suaves, rosáceas y tiernas. ¿Muchos pita? ¿Sí? Tenemos pita, ¿no? Yo también tengo un poco de pita. Vale, ahora, falta kafa. Espera, que nos hemos ido, a ver, ¿dónde estamos? Ahí, pero espera, me subo aquí, kafa. Kafa está más aletargado. Puede tener una inercia, una tendencia obsesiva, es decir, como kafa entre en una historia, en una dinámica, cuesta, cuesta que salga de ahí, ¿eh? Cuesta. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. El dormir en exceso, la sonolencia, la modorra, depresión, falta de motivación, tendencia a postergar, haré, tengo que hacer, tengo que hacer, dependencia, depende mucho de lo que hagan los demás y... Es como, yo me adapto. Como no quiere discutir, pues adapta. Avaricia, posesividad, celos, apático, complaciente, apegado emocionalmente, lento, estático, conciliador. Es muy buen conciliador. Suele tener problemas con pulmones, con gestión de pulmones, los bronquios también, garganta congestionada, nariz, con secreción. Siempre hay secreción. La flema es kafa. Intolerancia a la humedad, a un kafa. Te lo llevas a una zona del norte de España y, vamos, te lo cargas allí. Fatal. El clima húmedo lo mata. Es más, en playas, el calor vale, porque kafa tiene frío y necesita calor. Le pasa lo mismo que a bata. Sin embargo, kafa la humedad no le viene bien. Entonces, tienen que ser climas, puede estar en contacto con el mar, pero climas más secos, como puede ser una almería, por poneros un ejemplo. Sin embargo, te lo llevas a una zona donde haya más humedad y no le viene bien. Va a tener molestias a nivel de huesos, va a tener molestias. Entonces, nariz con secreciones, resfriados frecuentes, intolerancia al frío, al clima. Intolerancia sobre todo, sobre todo más que al frío, sobre todo a la humedad. Alergias, asma, sobrepeso, hambre permanente. ¿Suelen tener apetitos siempre? Bueno, un poquito, un poquito que se come en el plato entero. ¿Vale? Aumento del colesterol, edema, retención de líquidos, eso es de kafa. Hinchazón, piel muy gruesa, ¿qué he puesto ahí? Ah, sí, espesa secreción oleosa en la piel. Bueno, esto dependiendo, ¿no? Hay cafas que tienen la piel seca, pero la tienen muy hinchadita porque es muy edematosa. Pero hay otros que las tienen, porque a lo mejor es un pitacafa, la tienen más grasa. Piel fría, siempre tienen la piel fría, siempre. Están en verano y tienen la piel fría. Entonces, claro, el pita se arrima. El pita se arrima porque está fresquito. El pita tiene mucho calor. Poros dilatados, piel congestionada, piel inactiva, mucosidad o flema, quistes u otros crecimientos, miomas, diabetes. Las uñas son gruesas, fuertes y untuosas. Se repite, tiene frío, es húmedo. Y los ojos grandes, pestoñas así como más largas, gruesas. Bata son los ojitos como más pequeñitos, pero son muy vivos. ¿Vale? Pita suele tener los ojos, pues no sé, de estructura más o menos normal, pero los colores suelen ser más claros, suelen ser más verdosos, con tonalidades más miel, más azulados, ¿vale? Más mistos, linfáticos, personas que hayan hecho algo de biología. ¿Sí? ¿Ya os veis situados? Vale, gracias. ¿Quién es de aquí? ¿Os veis bastante constitución bata? Levantad las manitas, por favor. Ah, pues sois bastantes bata, sí. Sí. Y pita, podéis repetir, ¿eh? Porque puede ser bata, pita. Vale, pita y un poquito menos. Y kafa, hay mucho de kafa, porque danos cuenta de que kafa no solamente es físicamente, sino también es emocionalmente. Podemos estar, ser un bata físico, fisiológicamente, pero nos hemos ido mentalmente hacia kafa o al revés. Vale, los alimentos según los doxas, los sabores. Los sabores en medicina ayurveda se llaman rasas. Hay agrio, dulce, salado, picante, amargo y astringente. Estos sabores tienen que ver con los cinco elementos. Respecto a los doxas, los bata deben evitar sabores en exceso, como picante, amargos y astringentes, porque al bata lo altera. Lo puede poner en defecto, ¿vale? O en exceso, lo altera. Vamos a verlo más adelante. Entonces, normalmente estos sabores aumenta bata. Es decir, a un bata ya de por sí es muy polvorilla, pues le va a poner más polvorilla todavía, ¿vale? Comiendo alimentos con estos sabores. Luego está el sabor de primera y el sabor postdigestivo, el que hace estando dentro de nuestro estómago. La energía que manda. Los sabores que pacifican a bata es el dulce, pero no por eso va a estar todo el día con la piruleta. Entonces, vamos a darle unos hidratos de carbono compuesto, sobre todo por la mañana y en algunos momentos del día, porque es que lo combustiona. El ácido, el salado, alimentos calientes y húmedos. Por eso, las cremitas de verdura le vienen muy bien. Pero claro, hay que sentarse en la mesa. Y es que el bata, ¿para qué se va a sentar? Si se come así un poco algo deprisa y corriendo y está haciendo esto, 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 esto y mil cosas a la vez. Porque es que bata tiene capacidad para hacerlo. Lo que pasa es que termina derrotado. Entonces, hemos dicho que calientes húmedos, por ejemplo, platos también al horno, raíces conocidas, pues no sé, de vez en cuando alguna patatita asada también, calabaza, una cremita de calabaza. Y luego también a eso se le puede añadir especias, que lo vamos a ver. Los pita deben evitar sabores en exceso, como salados, picantes y agrios, porque es que entonces ya le pone a 100. Ya bastante fuego tiene, porque estimula su fuego interior. Los pita, los tipos pita deben evitar carnes rojas. A un pita no le quitas un chuletón. Es complicadísimo. Tiene que estar muy zen para quitarle la carne. De verdad, yo que los tengo en consulta. Entonces, yo se lo dejo así un poquito, de vez en cuando, como regalito. Pero claro, tienen esa tendencia. Es un tema de reeducación. ¿Los sabores que pacifican a pita? Pues el dulce. El dulce le pacifica, todo con un equilibrio. Astringentes, amargos, alimentos refrescantes. ¿Ves? A pita le vendría muy bien la ensalada, pero es que pita antes se mete unas faves. Antes del chuletón se han metido unas faves. Especialmente ensaladas, también pollo, pescado, el tofu y las setas. Cuando tú le hablas de tofu, además, y eso, te miran con una cara como diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Dame chuletón. Los kafa. Deben evitar tomar sabores en exceso. Como el dulce, el salado, el salado agrio, ácidos, ya que le pide agua. Y es que kafa es una mezcla entre tierra y agua y tiene mucha agua. Y les aumenta el volumen corporal de kafa. Los tipos kafa deben evitar los lácteos. Es decir, no es muy ideal hoy en día con todo el tema de los lácteos que lo tome ningún doxa, ninguna constitución. Y si es lo ideal, que se complemente pues con alimentos ricos en calcio. Y tenemos unas algas estupendas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No es muy ideal, pero encima al kafa ya le deja muy mal. Le viene fatal. Y cuando encima un kafa te dice, no, yo como poca cosa. Y por la noche, pues me echo en un bol dos yogurcitos. Dices, pues, ole. Porque es frío y encima por la noche que entramos en un proceso más catabólico. Y encima, pues bueno, queda mucha flema, queda mucha mucosidad. Pues encima kafa tiene flema y tiene mucosidad, pues no le ayuda. ¿Qué le viene bien? El picante, que no le suele gustar. Entonces, yo le mando mucho también infusiones ayurvédicas. No sé si las conocéis. Pues infusiones ayurvédicas. Entonces, les digo que se echa así como un chorrín de una leche de arroz, por ejemplo. Y parece que les da un poco color porque te ponen así una cara que están acostumbrados al cafetito, al no sé qué. y eso también les gusta. Entonces, tiene un sabor picantito, les estimula a nivel energético, a nivel metabólico, les viene muy bien. Los amargos les viene bien, los astringentes, los alimentos con picante en especias, las manzanas. Dentro de que la fruta no es lo ideal, fruta, lo digo por el agua, pero claro, tampoco le vas a quitar la fruta súper radical. Entonces, las manzanas, las peras, también las verduras de raíz, las alubias y las lentejas, lo pueden tomar, pero eso no lo he puesto ahí, ponerlo con precaución. ¿Vale? Sobre todo, frutas, frutas, manzanas, se me ha debido de pasar, disculpar, manzanas, peras y también verduras de raíz, alubias, lentejas, lo puede tomar, pero con precaución. ¿Por qué con precaución? Porque le lleva a su energía original, pero si está descompensada, pues, no le va a venir muy bien tomarlo en exceso. ¿Por qué? Las, porque las frutas, lo ideal sería que tomara algo de fruta seca, unos dátiles, unos orejones, algo así, eso viene más adelante. porque no tiene agua y cafa tiene un exceso de agua. ¿Por qué las verduras de raíz las puede tomar? Pues, si puede tomar, puede tomar unas, una calabaza, puede tomar, pues, bueno, no sé, algún boniato de vez en cuando, algunas cosas, alguna patata, pero poco, ¿por qué no puede tomar en exceso? Ya no es por el tema de hidratos de carbono, es porque es energía de tierra, energía centrípeta y cafa necesita moverse, necesita energía para moverse, ¿vale? Una energía que tomar verduras, pero, pero, pues, por ejemplo, también unas espinacas, unas acelgas, que sean más expansivas, con otro tipo de energía, no sé si me estoy explicando, ¿sí? Vale. Vale, la acción terapéutica de los sabores, tenemos el sabor dulce que fortalece todos los tejidos del cuerpo, disculpad, ¿cómo vamos? Espera, a ver, así, fortalece todos los tejidos del cuerpo, armoniza la mente, proporciona una sensación de felicidad. Entonces, con precaución, poquito, el sabor dulce es espectorante y poco lasativo. Contrarresta la sensación de quemazón. esto, a un pita, le viene bien. Esto está, lo voy a leer así un poco por encima porque luego está más desarrollado, más adelante y mucho más clarificado. El sabor salado es suavizante, lasante, sedante, en pequeñas cantidades estimula la digestión y en cantidades moderadas es pulgativo y en cantidades muy grandes, pues, claro, sabemos todos lo que causa vómito, ayuda a ablandar tumores duros y descongestiona las masas de flema dura, calma los nervios y alivia la ansiedad. El sabor agrio es estimulante, carminativo, alevia gases, nutritivo y aplaca la sed. Despierta la mente y los sentidos, promueve la circulación y fortalece el corazón, aumenta todos los tejidos menos los reproductores. El picante es estimulante, carminativo, provoca sudor, mejora el metabolismo, promueve todas las funciones orgánicas y proporciona calor, ayuda a la digestión, contrarresta sensaciones frías, mejora la circulación y deshace los coágulos de la sangre, estancada, abre la mente y los sentidos y limpia los canales, aliviando dolor de nervios y tensión de músculos. El amargo es reestructurador porque purifica la sangre, la sangre limpia y desintoxica, reduce todos los tejidos del cuerpo y aumenta las facultades de la mente, es antibiótico y antiséptico, limpia la mente y las ideas. En cantidades pequeñas es especialmente para la digestión, ayuda a digerir el azúcar y las grasas. Y el astringente para el sangrado y otras eliminaciones excesivas como exceso de sudor y diarrea y promueve la curación de la piel y de las membranas mucosas. Es espectorante, diurético, tensa los tejidos y trata el prolapso. Vamos a pasar. Sabores y órganos. ¿Demasiado dulce? Pues el demasiado dulce daña el páncreas. Puede causar hipoglucemias, diabetes, pero demasiada cantidad de cualquier sabor generalmente daña el cuerpo. Los dulces aumentan las toxicidades y las mucosidades. Demasiada sal, pues no le viene bien a los riñones y puede causar edema, hipertensión, cálculo en riñones, provoca soltura de los tejidos. Demasiado picante, daña y seca los pulmones y puede causar tos o sangrado de los pulmones. Aunque no venga aquí el nombre de la patología como tal, pero sí, estáis viendo que hay síntomas, ya podéis vosotros pensar en que a esta persona con esta patología no le interesa que tome picante. ¿Me entendéis? A esta persona le voy a recomendar que no tome esto otro, este sabor, porque les puede influir en dañarle. Demasiado amargo, daña el corazón y puede causar anemia de presión, perdón, presión sanguínea baja o insomnio. El amargo provoca frío, vértigo y debilitamiento. Entonces, el amargo, muchas personas que además son bata, que tienen frío, que tienen problemas de asimilación, que tienen anemia, que tienen además alguna patología de corazón, pues ya sabemos que el amargo, pues vamos a reiterarle alimentos amargos. Demasiado astringente, daña el colon y puede causar gases, distensión y extrañimiento y el astringente causa contracciones, tensión en los músculos, coágulos en la sangre y dolor de nervios. ¿Cuál es el sabor astringente? ¿Sabor astringente? Cuando tú haces así, ¿sabes? Normalmente es como los pomelos. ¿Pero eso es un amargo? No, un amargo es un sabor de alcachofa. Estoy hablando puros. ¿Vale? El amargo se diferencia bastante bien. Además, muchas personas te dicen, cuando le haces, yo le pregunto a qué te sabe la boca. Hay personas que te dicen me sabe como a metal. Hay otras personas como amarga. Amarga rige más el hígado. El astringente es lo que te... El limón. El limón es astringente. Sabores y emociones. Porque las emociones actúan en el organismo iguales que los sabores y viceversa. Los seis sabores también son los sabores de nuestras emociones. Nos pueden afectar de la misma forma que la dieta y las hierbas. aumentan los efectos terapéuticos o son causantes de enfermedades de los sabores que les corresponden. Hay emociones calientes, el enfado, el odio, la envidia y emociones frías, miedo y tristeza. El dulce, por ejemplo, es cuando hay una carencia, un exceso o una necesidad de amor, de apego. Cuando uno necesita mucho dulce. El salado o se abusa también, el salado, es como que se potencia la avaricia. El agrio, la envidia, el resentimiento, el picante, la enemistad, el odio, el amargo, tristeza, el astringente, el miedo y el susto. Las emociones tienen el mismo efecto que la comida o la misma calidad energética. Entonces, lo que tenemos que ver son los factores psicológicos en general y pensar que los factores físicos pueden cambiar dependiendo de las emociones. por ejemplo, un enfado puede dañar al hígado tanto como el alcoholismo. No sé si habéis conocido o habéis tenido casos de personas que tienen el hígado alterado y dicen pero si yo no bebo. Pero es que las emociones influyen en los órganos. Así que las hierbas y la dieta no son suficientes sino también se cambia el sabor de la mente. Por ejemplo, la emoción del amor el apego o sabores dulces aumentan cafa y la flema pueden causar estancamiento. La emoción de la avaricia o sabores salados aumentan también cafa y nos hacen retener más peso. La emoción de la envidia el resentimiento o sabores agrios pueden causar melancolía o hiperactividad. La emoción de la enemistad el odio o los sabores picantes pueden volvernos calientes e hiperactivos. Esto en una persona por ejemplo pita pues le volvería más caliente. Hiperactivo en una persona bata la volvería más bata. va a estar desarrollado adelante. Las emociones tristes o sabores amargos tienen un efecto que merma y reduce con lo cual le viene bien lo que son los sabores amargos. La emoción del miedo el susto o sabores astringentes causan estreñimiento y tensión en los músculos. la alimentación para un bata la tenéis bastante desarrollada los cereales son alimentos nutritivos cocinados templados lo hemos dicho antes húmedos suaves y os he puesto ahí diferentes alimentos para que podáis hacer una dieta para que podáis ponerle una dieta a la persona de cereales lo ideal pues bueno avena y trigo el trigo sarraceno el maíz el mijo y el centeno sólo cuando estén cocinados en sopas y cremas con mucha agua le interesa tomar agua y si puede ser en sopa ya os digo que eso sería lo ideal de lo contrario podía resecar a bata bata tiene mucha sequedad verduras siempre mejor cocinadas mejor que crudas porque crudas le enfrían le amplifica cualquier patología cualquier problema va a hacer que se amplíe comiendo verduras lo que son ensaladas entonces por ejemplo de frutas a excepción de las astringentes ¿alguien me ha preguntado antes astringentes? sí los arándanos también son astringentes ¿vale? esas cositas sí los arándanos también todo lo que todo lo que sea las que sean verdes muy recomendadas las compotas con canela pues una una compota de manzana por ejemplo y echarle un poquito de canela que le va a calentar le va a venir bien carne pues indudablemente si pueden ser biológicas mucho mejor y pollo y pescado mejor que cerde cordero ¿vale? porque le viene mejor legumbres las carillas son las que más mejor le vienen las carillas además le da como energía de riñón que se llama las carillas son como unas judías chiquititas como veis muy claritas que llevan una mini manchita en el centro tienen forma de mini riñoncito y tienen una manchita marroncita oscura justo en el medio bueno en un ladito entonces lenteja naranja es adecuado añadirle comina comino porque le calienta a bata y y bueno con moderación ¿vale? pero le viene bien frutos secos con mucha moderación y evitar los cacahuetes porque no sé por qué pero como que le enfrían mucho y yo no sé deciros por qué vamos a ver aceites pues el aceite le viene bien de sésamo y de oliva virgen el de almendras para la piel es el ideal para bata bueno no os he dicho que en el ayurveda dentro de su filosofía también se registra mucho lo que son lo contemplan mucho los masajes hay masajes ayurvédicos están los sirodaras o el sirodara que es más en la cabeza y en la cara principalmente es un chorrito lo habréis visto imágenes que va cayendo en la frente estimula a nivel de hipófisis y epífisis y eso viene muy bien también para personas con déficit de atención niños que más o menos se dejen también viene bien y está el atyanga el atyanga es un masaje corporal que dependiendo de la constitución o el doxa de la persona también se le da masajes no son masajes súper agradables porque son masajes que tratan patologías pero funcionan fenomenal y son una maravilla y va todo con unos aceites muy cuidados especializados en las pues bueno en la en la constitución en el doxa de la persona y en las patologías a tratar lácteos cuidado con los intolerantes a la lactosa vale pero es ideal para los bata el yogur y mejor el de cabra dulces el azúcar de caña y la stevia les puede venir bien especias pues tenéis diferentes especias y las hierbas también os he puesto otras que pueden encajar en su en su doxa pita pita pues pita recordamos que pita tiene mucho fuego tiene mucho calor es más pues más explosivo la comida tiene que ser de naturaleza fría ensaladas evitar carne y alcohol porque le pone muchísimo más pita utilizar pocas especies picantes ácidos y sal que sean los que sea el alimento como más natural de tomar que no vaya demasiado especiado y etcétera le viene bien los alimentos de sabor dulce con pequeñas cantidades de amargos porque los amargos estimulan el hígado además y le viene muy bien a pita que normalmente lo tiene en exceso ya por sus emociones más temperamentales coléricas y demás pero además le viene bien para drenar pues siempre el exceso que hace evitar ácidos a ver dónde me he ido cereales sí que me he quedado así diciendo dónde estoy vale cereales pues cebada arroz avena la avena le viene fenomenal si además es una persona delicada yo mando tomar leche vegetal en leche de avena mirar que no tenga muchos azúcares vale en la leche pero que le viene fenomenal vale el cuscús la tapioca el amaranto el trigo vale verduras todas las verduras dulces amargas son apropiadas evitar los ácidos como el tomate los picantes como el ajo y los rábanos a ver una persona los rábanos picantes los rabanitos estos que son así un poquito además es que sabéis que muchísimas en muchísimos jarabes y muchísima farmacopea el rábano la alcachofa está dirigida a drenar hígado vale pero el rábano picante no es adecuado carne prescindir todo lo posible de pescados y carnes a ver esto es como muy drástico sobre todo de carnes vale pescado pues bueno y si pueden ser blancos mejor tomar algo de pollo pavo conejo y venado esto es lo aconsejable legumbres ideal para todo ideal todas las legumbres y productos de soja el tempez el tofu frutos secos semillas intentar evitar las semillas y los frutos secos yo a los señores como mucho les dejo tomar pipas de calabaza consumir muy poca cantidad de almendras pipas de calabaza girasol piñones y semillas de lino todo sin sal de aceites pues de aceites el de oliva virgen el girasol y para la piel les va fenomenal el de coco y la leche de coco también va muy bien la leche vegetal de coco para decirles que la sustituyan vale porque son muy cafeteros normalmente porque tienen mucha vida social entonces pues que la sustituyan o incluso si siempre van a la misma cafetería pues que dejen allí un brit que hablen con ellos y que les haga el supuesto café o descafeinado porque es complicadísimo quitárselo pero con con esa leche algo ya hemos ayudado lácteos pueden tomar lácteos y derivados sin sal prohibido los quesos fuertes dulces evitar melaza sin miel porque calientan a pita ideal fructosa sirope de arce melaza de arroz porque la melaza de arroz tiene la capacidad o tiene de de no alterar el ph es decir no lo no lo no lo acidifica demasiado stevia de 3 a 5 gotas de especias os he puesto diferentes y de hierbas también normalmente te dicen muchas veces jo pero es que lo que tú me recomiendas es lo que menos me gusta porque están acostumbrados a comer lo que les potencia lo que pues ya tienen mal entonces muchas veces se piensan que están haciendo además las cosas muy bien y cuando tú les cuentas que ese alimento les altera en esto y en lo otro pues la verdad es que pero hay que explicárselo mucho cafa la comida cafa ha de ser caliente recordar que tenemos frío aquí y que aquí cafa igual que bata tiene sequedad por eso hemos dicho meterle agua sopitas tal aquí tiene frío y tiene exceso de agua ha de ser calientes y seca digestiva con sabor picante para que estimule su doxa amargo y astringente condimentada y rica en verduras evitar los sabores dulces ácidos y salados les perjudican las comidas frías y grasientas cereales ideal los cereales calientes y secos como el trigo sarraceno mijo cebada arroz bueno estos así y los panes interesa que sean tostados pues por la mañana que se los tuesten si más o menos lleva la alimentación a lo largo del día bien pues bueno tampoco hace excesivamente falta pero lo ideal sería que se tostara porque además es un hidrato de carbono pero es que al tostarlo entra en el organismo entra caliente su energía y le quita agua verduras todas las verduras le viene bien y en contadas ocasiones los boniatos calabaza calabacín tomates verdes pepino porque esto le enfría le enfría frutas evitar las frutas ácidas y dulces e intentar tomar fruta solo en verano claro la persona que te viene a consulta y es que es muy de fruta pues irse la quitando poquito a poco mejor algún fruto seco o como he dicho pues los orejones que son ricos en calcio los no me acuerdo ahora ¿qué es esto alargado? los dátiles los dátiles gracias carne poca cantidad pollo, pavo, huevos, pescado sobre todo es de agua dulce la trucha, el esturión, salmón también langostinos y conejo que no le gusta que no le gusta tal pues bueno pues pollo, pavo alguna vez le dejáis algo un poquito de ternera para que no se os ponga así no se os se subleve mucho legumbre todas y productos de soja pero con precaución ¿vale? ahí no lo he puesto pero con precaución frutos secos y semillas evitar frutos secos si puede por ejemplo algún día pues unas palomitas sin sal sin mantequilla que las haga un poquito así con el aceite y sin abusar pues pipas de calabaza y de girasol aceites intentar evitarlos porque ya tiene exceso de grasa se utilizan en proporciones muy bajas el aceite de girasol maíz y oliva y el de almendras también como bata para la piel el de coco va muy bien ya lo he dicho antes para pita y de lácteos evitar la mayoría de los productos lácteos como la leche el queso bueno leche y queso suave de cabra bajo en grasa leche de soja y derivados yo quito absolutamente todo el lácteo la soja sobre todo en mujeres en hombres en algunos pero en mujeres también se lo retiro en cafa vale y sobre todo además tenéis que pensar que en personas con hipotiroidismo la soja alteran bastante entonces ya de por sí a nivel de fitoestrógenos yo lo retiro y le podéis compensar y le podéis compensar con almendras con arroz con quinoa si tiene déficit de anemia etcétera porque también puede ser un cafabata con déficit y con anemia tú puedes ver una persona como muy obesa una estructura muy ancha y tener anemia perfectamente perfectamente dulces miel pura en pequeñas dosis y stevia yo recomiendo aunque no lo he puesto aquí pero sobre todo la melaza de arroz especias todas las especias les va fenomenal sobre todo pues las que le proporcionan calor vale la menta proporciona frescor pero también la puede necesitar en momentos determinados pero las que le da calor le vienen bien pero no la sal la sal evitarla y aquí os he puesto unas hierbas a nivel general que le pueden venir bien para estimular y movilizar la congestión del cuerpo como el aloe el ginseng el siberiano el angélica el ashwagandha hierbas depurativas tenéis otras para la mucosidad y la humedad y otras hierbas compatibles os he puesto un cuadrante que no tiene que ver con el ayurveda pero es un cuadrante que yo utilizo mucho un poco en las consultas entonces muchas veces para que entiendan cuando ya hago dietas un poco más estrictas y demás o para que entiendan las personas que con los alimentos que pueden y que no pueden tomar lo que se les aconseja lo ideal es la proteína carne, pescado, marisco queso, huevo leche, yogur no se puede combinar con almidones granos, pan, pasta alubias, cereales pasta no se puede no se debe porque lo que va a hacer es que va a ralentizar el metabolismo y va a generar flatulencias dispecia etcétera cereales, pastas bebidas vegetales etcétera la proteína si se puede mezclar con vegetales los vegetales si se pueden mezclar con almidones y lo que no se puede mezclar con nada son las frutas se entiende así ¿no? vale pues yo lo he puesto seguro que ya vosotros habéis tenido la idea de dárselo pero si no pues para que lo tengáis y si os apetece pues poder fotocopiarlo y entregarlo o que os dé una idea de lo que interesa más combinar y no combinar tendré todo así y y y y y y y d